¿Qué es la unidad de policía? ¿Qué es la unidad de policía? Las operaciones continúan y el mensaje tiene que ser claro. Aquí no van a amedrentar a nadie. Si pretenden doblegar a la Policía Nacional de Colombia, no lo van a lograr. Nuestros policías seguirán de forma valiente, prestando el servicio a la patria de cuidar la vida, la propiedad de todos los colombianos. ¿Y el caso de la policía se lo atribuye al Clan del Golfo? Pero llegaremos claramente a identificar los responsables y a judicializarlo. Está trabajando con las autoridades departamentales, con el señor gobernador. Hemos tenido esa conversación para, junto con la policía, hoy establecer una recompensa. También me estaré comunicando con el gobernador del departamento de Bolívar para hacer lo propio y con los diferentes gobernadores. Aquí el mensaje tiene que ser muy claro y es que la ciudadanía también es la primera línea de defensa de nuestra policía. Hay que denunciar cualquier información que se tenga de cualquier posible ataque a miembros de la fuerza pública para no solamente denunciarlo, sino poder prevenirlo. Y nuevamente, el mensaje es arrodear a nuestra fuerza pública, arrodear a nuestros policías y que sepan los policías de Colombia que no están solos, que tienen un país que los rodea y que este gobierno los ha acompañado, los acompañará hasta el último día de gobierno y seguiremos en actitud ofensiva contra estos grupos terroristas. Gracias.